Ausencia de la primera dama de eventos públicos, ¿qué está pasando? Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia, ha estado notablemente ausente de los eventos públicos y no ha estado cumpliendo con su agenda. Esta ausencia ha generado especulaciones y preguntas sobre las razones detrás de su retiro de la vida pública. Sobre todo, el pasado miércoles 1 de mayo cuando en la marcha no estuvo junto al presidente Gustavo Petro. En el discurso, arremetió contra Uribe, rompió relaciones con Israel y dejó claro el bando de los ministros que no estén de acuerdo. Sin embargo, hubo una ausencia en todo el discurso que llamó la atención de los colombianos. El presidente no se vio acompañado de la primera dama en la movilización ni en su llegada a la tarima instalada en la plaza de Bolívar, lo que causó intriga en los seguidores del presidente. Con todo, Verónica Alcocer salió a desmentir los rumores que ya rondaban en las redes sociales sobre por qué no acompañó a Gustavo Petro. A través de sus redes sociales, Verónica Alcocer aseguró que no asistió a la marcha porque tiene su tobillo fracturado. Apoyando la marcha por una Colombia justa y libre, donde la democracia es el motor del cambio. Por una fractura de tobillo, no pude asistir, pero mi corazón está junto a ustedes. Asimismo, añadió que el camino es la democracia. Nuestro camino es la democracia y la democracia la hace el pueblo. Por una Colombia en paz, finalizó Alcocer. Esta marcha se dio 11 días después de haberse visto una de las más grandes movilizaciones en contra del gobierno, contra la cual arremetió el jefe de Estado, desconociendo los reclamos de la ciudadanía contra sus polémicas reformas sociales.